Hola y que tal mis amigos de Canal Caribe, efectivamente es viernes y hoy tenemos para ustedes el pronóstico del fin de semana, el pronóstico para el sábado y para el domingo en el área del Caribe. Y el sábado lo que va a ocurrir es que el anticiclón que está detrás del frente, el frente pasó y estos vientos del norte se introducen dentro del occidente de Cuba, en el oeste del Caribe, con un tiempo invernal para nosotros, mientras que el domingo todavía hay vientos pero giran más hacia el nordeste y por lo tanto no son tan fríos y empieza a subir a partir del domingo la temperatura. En cuanto a la lluvia, fíjense ustedes que el frente mañana todavía habrá algunas bandas sobre el occidente de Cuba, nublados, algún chubascos, alguna lluvia. También en Centroamérica, aquí puede haber lluvias un poco más fuertes en Guatemala y en Honduras y en Belice y un poco de chubascos y lluvias también para Costa Rica y Panamá, pero por otras causas, por las bajas presiones que siempre están al sur. Y algún chubasco ocasional, ligero y pasajero en las Antillas Menores. El domingo aquí será más o menos la misma situación, pero el domingo en la parte occidental, fíjense cómo sube cuando el anticiclón se mueva hacia el este. El frente se va disipando totalmente y entonces empieza a haber sol también para el occidente y centro de Cuba. Y la nubosidad en Centroamérica también el domingo se va disipando. De modo que estas son las condiciones, algún chubasco con una lluvia en la parte ya oriental del mar Caribe y nada más. Sin embargo, en cuanto al viento, el viento ya le dijimos que viene primero del norte, después del nordeste, las velocidades en el nordeste del Caribe llegarán a 30, quizás 35 kilómetros. Pero lo interesante es que para el sábado las marejadas con unos 0.5 metros altos, esas marejadas ligeras, irán implantándose en el occidente de Cuba. Lo tendremos en toda la península de Yucatán. Y bueno, también habrá por el anticiclón atlántico, esas marejadas se van a mantener como en todos estos días en las Antillas Menores, Puerto Rico y en la parte sur del mar Caribe occidental. Ahora bien, para el domingo, fíjense el cambio. Las marejadas ligeras se mueven más hacia el este. Todavía llegan hasta la costa norte de Cuba, pero más débilmente en la parte occidental. Disminuyen en Yucatán y se mantienen en la zona del Caribe occidental, la costa caribeña de Colombia, de Panamá y de Costa Rica. En esta área también en las Antillas Menores, pero disminuye en Puerto Rico y en el resto de las Antillas. Se mantienen marejadas hasta 2,5 metros de altura en el norte de las Bahamas. Ahí un poco fuerte y las Bahamas centrales también. Pero ya avanzando el domingo, todas esas marejadas en la costa norte de Cuba también van a ir disminuyendo porque los vientos van a ir más hacia el este. De modo que estas son las condiciones generales que tenemos para nuestro mar Caribe, fundamentalmente para el noroeste del Caribe, que es donde tenemos el cambio por el frente que ha llegado precisamente esta noche aquí al occidente de Cuba. Lo ha hecho un poco más temprano hoy en la zona de la península de Yucatán. Y ahora los voy a dejar con el pronóstico para lugares escogidos del área del Caribe. ¡Gracias! Bueno, hasta aquí la información por hoy. Como es viernes, pues les deseo que pase un feliz fin de semana y el lunes de nuevo nos veremos aquí en El Tiempo en el Caribe. Reitero, feliz fin de semana. ¡Gracias!